Acabamos de llegar a Miami y estamos buscando algunos ecuatorianos que están haciendo bien las cosas. Ya para americanizarme me pedí. Aquí tenemos que verle esto como el sweet and coffee estadounidense y verlo con orgullo y siempre disfrutar y recalcar empresas que hacen muy bien las cosas. Starbucks creo que es una máquina también de referencia. Y hoy vamos a ver la historia de uno de los líderes empresariales que más admiro, que su esposa es la parte genial del producto, de la aplicación que están generando y él es la parte comercial. Y nos va a decir cómo ha sido la vida de un cuencano llegando a los Estados Unidos a levantar capital y ciertos tips para que mi gines abramos la cabeza y que nos lancemos al mundo. Hoy en Confememe Herencias, cómo levantar capital en los Estados Unidos. Bueno, en este Confememe Herencias estamos con Francisco Cornejo de Storybook y ya aparece el Santiago Peralta que sale en la mitad de los capítulos. Pero vinimos a Miami, estamos en Boca Ratón, en donde preparamos ya marcas que impactan de Storybook, de la propuesta de valor, la segunda parte, ya tienen, fueron nuestro segundo capítulo, ahora tenemos otro que va a salir la siguiente semana. Pero antes de eso dijimos, a ver Francisco, necesitamos educar a los ecuatorianos en torno a qué es Safe, qué es Equity, qué es una ronda A, qué es una ronda B, cuándo venir a los Estados Unidos, qué tipo de compañías seguir. Y vamos a darles un abre bocas de oportunidades de inversión. Pero bueno amigo, ¿qué tal te ha tratado la Ioni? ¿Qué tal estar aquí camellando? Muy bien, no nos podemos quejar de nada, la vida acá siempre es buena, mucho trabajo, además que estamos en un momento privilegiado porque Miami se está convirtiendo en el nuevo Silicon Valley. Así que estamos en el lugar adecuado, en el momento adecuado. ¿Cuántas horas a la semana estás camellando? Bastantes, por lo menos unas 60 horas a la semana, 80 a veces. Hijo de tanque, ¿qué haces para relajarte? Lo que estamos haciendo ahora, salir a comer con los Huambras, jugar con ellos. Ahí les ven a nuestros estrellas, Tomás, Juanda, Taladán y enseñándoles. Estamos en Kung Fu Kids, Kung Pao, yendo a comer Pad Thai. Pero bueno, ¿en qué punto tú les recomiendas a una empresa pensar ya, a ver, demos el salto a los Estados Unidos? Vamos a hablar de empresas de base tecnológica, que es de lo que estás tú, que son aplicaciones, cuestiones que no tienen una limitación territorial, sino que pueden servir a cualquier persona que hable determinado idioma. ¿Cuándo le dices ya, vente a Miami? Desde el día uno, o sea, algo que nos pasó a nosotros fue que no tuvimos quien nos guíe al principio. ¡Padrino! No buscamos un padrino tampoco, tratamos de hacer las cosas solos y fue un mal camino, pero nos demoramos un año o dos años en darnos cuenta de cosas que teníamos que haber hecho desde el día uno, como establecer una Delaware C-Corp, por ejemplo. Si es que estás buscando levantar fondos en Estados Unidos, necesitas tener una Delaware C-Corp. Creamos una empresa en Ecuador y luego creamos una empresa en Florida, y luego tuvimos que moverle a Delaware, fue todo un trámite que nos costó tiempo y dinero, que los podíamos haber ahorrado. Pero si tienes un negocio en el cual buscas levantar inversión y tiene potencial de crecer estratosféricamente, desde el día uno tienes que pensar en esa estructura y buscar crear una empresa en Estados Unidos. Bien, ahí la explicación, les puedo dar la comparación. En Ecuador ustedes tienen las compañías limitadas, las sociedades anónimas, las SAS. Normalmente ustedes hablan en Estados Unidos de las LLC, eso es como una compañía de responsabilidad limitada, que no te sirve para levantar capital. Tú tienes que levantar una corporación, que es como la sociedad anónima, en donde tú puedes hacer un levantamiento de capital bomba. La SAS no puedes, que si bien la SAS me parece también a la LLC, pero la SAS en Ecuador no puedes invertir en mercado de valores, pero esos son ciertos detallitos. Primera cosa chévere. ¿Y por qué Delaware, una de las cuestiones, por qué la gente de billete, Calacunis, Warren Buffett, Ray Dalio te piden empresas en Delaware? Porque la legislación para en caso de conflictos, para el inversionista, tiene reglas muy claras para que si sale algún mijín con viveza criolla o hecho de sapo, dicen, sé cómo cortarlo. Entonces los inversionistas saben que ahí tienen una legislación que no es que está cargada a ellos, sino que es razonable para este tipo de asuntos con cierto tipo de religios y con historial. Entonces, primera cosa, una corporación en Estados Unidos. El siguiente tema, el asunto de venir a Estados Unidos, cómo debe calcular una, que normalmente ya estás en esta etapa, estás con una familia, digamos, estás esposa, dos guaguas. Entonces, cómo haces la llegada, antes del soft landing de la empresa, hablemos del soft landing personal, de cómo ve, dónde vivir, el carro, la escuela, cómo son los gastos, qué tan complejo es eso. El primer punto es tomar la decisión. No te vuelves. Exacto. O sea, es dar un salto al abismo. Por suerte, con la Dania hacemos un gran equipo. Siempre me he apoyado y siempre le he apoyado en estas decisiones. No es la primera vez que nos mudamos de país, que votamos todo, renunciamos a trabajos, hacemos maletas y nos mudamos. Así que, además que, obviamente, nuestros hijos son una maravilla, nos acompañan a donde vamos. El primer punto es ese, tomar la decisión. Y de ahí en adelante es organizarte bien, ¿no? Si es que te vas a Estados Unidos porque te conviene, porque tu negocio, no necesariamente necesitas estar acá. Para la etapa en la que estamos, creemos que es súper prudente que estemos aquí, asesorarte con un abogado. La parte de la visa es importantísimo. Hay muchos tipos de visa. La que nosotros aplicamos y ya tenemos es la O1, que es una visa donde puedes demostrar que tienes habilidades extraordinarias para un área. En este caso aplicamos a las habilidades extraordinarias que hemos tenido para levantar este negocio. Ah, bien. Con esa razón nos dieron esta visa, pero hay unas opciones más. ¿Cómo encontraste tu abogado acá? ¿Quién te recomendó? Justamente por ir haciendo conexiones entre otros founders, entre otros fundadores de empresas de tecnología. Hay uno que nos presentó esta empresa, que es la que normalmente trabaja con los founders que aplican a Y Combinator, que es la aceleradora más importante. Esta empresa fue una empresa de Y Combinator y se dedica a eso, a sacarles visas de trabajo a los founders de startups. Ahora, ya tienes la visa, todo bien. La llegada acá, compraste un vuelo en Guayaquil, Ford Rotherdez, llegaste acá, te bajaste del avión. ¿Qué son los pasos que tienes que ir viendo y más o menos cuánto te cuesta un estilo de vida en Ford Rotherdez? Bueno, el mercado en el sur de la Florida, el mercado inmobiliario está creciendo como salvajes. Te contaba que ha habido una migración muy grande de talento de todo lado hacia específicamente esta parte de los Estados Unidos. Se dice que Miami es el nuevo Silicon Valley, que está creciendo, se siente en el ambiente, que la parte de tecnología está creciendo al mismo nivel que en el Silicon Valley, en el Valle, en San Francisco, sus alrededores. Así que eso ha hecho que los precios de las casas, departamentos suban a una brutalidad. Nosotros no estamos tan cerca de Miami, estamos a una hora de Miami justamente para buscar algo que cueste menos. Buscamos como con cuatro o cinco meses de anticipación en la casa, pero a la final es todo un tema de contactos, de amigos, de buscar referencias. Conseguimos un amigo que nos presentó en el Rialto, un agente de bienes raíces que nos consiguió la casa. Así que nada, apoyarse de quienes puedan, encantado de apoyar al que necesite. Al compatriota. Exacto. La visa ha preocupado tanto por mí. Más o menos, ¿cuánto debe estar uno preparado para pagar mensualmente en alquiler de una casa por el sector? Obviamente depende de la casa y del sector, pero lo que antes podía costar unos 2 mil a 3 mil dólares, hoy está entre 5 mil y 6 mil. Hijo de Dios. Ha subido una brutalidad. Alquilando. Alquilando, sí. Ahora, ¿un carro más o menos? Carros consigues, una ventaja de Estados Unidos es que puedes conseguir carros usados a precios de gallina con mal. Entonces, no sé, hay de todos los presupuestos, desde 10 mil dólares para arriba puedes conseguir un muy buen carro. Un carro decente. Porque entiendo que transportarse en Uber no es una muy buena opción aquí en Miami. En Miami no, en la zona de Miami, en la parte sur de Florida, todo es en auto, entonces sí necesitas carro. Porque es medio lejos, terminas pagando 100, 150 dólares en la carrera. Y el transporte público no existe, es inexistente, así que sí, el auto es indispensable. Y una de las cuestiones importantes que los pinteros sabemos es que la casa, la oficina o el local comercial siempre hay que pintarlo con Pintulac. Si ustedes dicen, quiero el color verde de Starbucks y dicen, o denme el color anaranjado ulpig, o denme el color negro del pitis. En cualquier lugar, en Pintulac tienen una máquina que les genere ese color particular y les salen en un botecito de pintura. Buen tip para los pinteros. En cualquier local, a nivel nacional o en pintulac.com.es. Perfecto. Esto de que Miami se está convirtiendo en Silicon Valley, le escuché el otro día a mi amigo Juan Manuel Barreno, que es el presidente de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, que también está aquí. ¿Te has encontrado con algún otro ecuatoriano? Sí, sí, estamos haciendo ya una comunidad de cuencanos y de ecuatorianos en esta zona. Varios, ¿no? Eric de E123 Stores. Está la Dani Espinosa de Kuski. Está el Christian Torres de Kriptos. Está, bueno, montones. Así que estamos haciendo un grupo de los founders por acá. Pero no solo de Ecuador, de todo lado. La gente se está mudando acá. He hecho amigos de Alemania, de España, de Brasil. ¿Qué tiene Miami que no tiene Silicon Valley a hoy? Primero la energía. Creo que ese ambiente de creemos cosas nuevas es algo que tuvo Silicon Valley en su momento. Ahora se siente eso acá. De la gente que ha vivido aquí años y que experimentó el boom en Silicon Valley, dice eso. Se siente ese entusiasmo de que toda la sociedad está dispuesta a hacer de esto algo importante. Ves los gobiernos trabajando por esto. Todos los founders, los inversionistas, con las ganas de ayudar. El mayor, el alcalde Francis Suárez se hizo muy famoso por un tuit que respondía en alguna conversación en Twitter entre dos grandes empresas que mencionaban el tema de lo caro que está Silicon Valley, de lo difícil que está conseguir talento. Más bien está de mudarnos a la Florida, a algún lugar más caliente porque estaba muy frío. Y el alcalde respondió ese tuit poniendo, ¿cómo puedo ayudar? Hicieron vallas después de ese Hawken High Health del alcalde y el alcalde ha metido mucho dinero en hacer que de verdad Miami se convierte en la nueva hub de innovación. ¿Tienen oficina ustedes aquí? No, una oficina como tal. Trabajamos en, somos parte de Endeavor Miami y ellos nos dan acceso a una oficina. La mayor parte del trabajo que hacemos en casa, home office. Ahora, sabiendo que tu trabajo es home office, ¿por qué estar aquí en carne propia sudando la gota gorda en Miami? Por las oportunidades que tienes, los contactos que haces. ¿Qué haces? Desde cosas tan simples como asistes en Zoom en una reunión, el que un inversionista al otro lado o una empresa con la que estás negociando sepa que estás basado en la Florida, establece o en Estados Unidos, establece un nivel de confianza distinto. Mejor feeling. Mejor feeling de decir que estoy en Ecuador, que muy probablemente no saben ni siquiera dónde queda. Lo único que han visto es que el vicepresidente está en la cárcel. Entiendo el tema de feeling que digan, chuch. Ni eso, porque las noticias de aquí no consumen noticias de fuera de los Estados Unidos, sino solo de acá. Así que, nada, primero es un tema de confianza, pero además y en la práctica, lo que estamos haciendo en este momento, estamos conociendo gente. Hay, te puedes topar con alguien en la calle, hay eventos todo el rato de emprendimiento. Hemos participado de programas para empresas que están basadas en la Florida. Endeavor Miami es un buen ejemplo. Nos ayudó a conectarnos con un montón de gente. Por tema de conexiones y amistades, terminamos en la oficina del alcalde. Nos reunimos con su equipo hace, en diciembre, con el equipo de innovación en la oficina del alcalde. Él no pudo estar lastimosamente, pero... Pero es un gran paso. Claro, claro, exactamente. Te vas metiendo en el ecosistema. Ahora, dentro de eso, ¿cuál es un tip de networking que vas viniendo aquí? Aquí en mi gente era discotequero, dueño de Gavia, La Preli, ¿alguna otra...? No. Creo que él estaba tratando de impresionar a ustedes. Creo que con esas dos de las... Creo que ella está tratando de impresionar a los espectadores de YouTube. Perdón por eso, mis amigos. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Pero, ¿qué tip de networking criollo has aplicado acá que digas cómo alguien debería desarrollarse en el tema de venir a sacar contactos en Estados Unidos? Porque sentado en el departamento no vas a sacar nada. Oye, creo que lo primero es ser intencional con las cosas. Te vas a dar un lugar para hacer networking, planifica, ve quién va a estar, busca a las personas adecuadas, conoce a alguien para que te presente a alguien más. O sea, trata de ir intencionalmente a hacer las cosas. Si solo te vas y te paras ahí a esperar que hacer contactos no vas a conseguir nada. Por ejemplo, hay ciertas veces que dices, Daria, me voy al cóctel de Endeavor en esta movida. Llegas, no conoces a nadie. Son cosas que te pueden pasar en Chunchi hasta en Silicon Valley. O en Gavia. O en Gavia. Sí, suele suceder. ¿Cómo? A ver, ya estoy en tips prácticos, her to her, ecuatorian to ecuatorian. ¿Cómo? ¿Qué tips utilizas tú para acercarte a alguien que te interesa? Dices, chuta, aquí está este man, sé que tiene un venture capital o alguna de esas cuestiones. ¿Cuál es un tip para desahuevarse y lanzarse? Oye, es muy parecido a, hablábamos de Gavia, pero es muy parecido a lo mismo. Cuando ves a alguien que te interesa, quieres ser este amigo por cualquier razón, tienes dos opciones. O consigues a alguien que te presente o te lanzas al ruedo y vas y le saludas y le haces conversación. Entonces, es lo mismo acá. Estás en una reunión donde hay empresarios, donde hay founders. Lo que te decía es que se siente ese ambiente de que todos quieren ayudar. Porque todo el mundo está predispuesto a hacer conversación, a decirte, ah, eres de Ecuador, estás aquí hace poco tiempo, ven, te presento gente. ¿Qué estás buscando? ¿Buscas de inversionistas? Él es inversionista, es mi amigo, ven, te presento. Entonces, hay esa predisposición de la gente en ayudar. Pero obviamente tienes que dar el primer paso. Entonces, eso, me he ido a un montón de eventos solito. Así, Dani, ya vengo, voy a probar suerte. En algunos hago contactos de lujo, en otros no me he ido tan bien. Pero al final se trata de eso, no hay que meterle camello también. Suscríbanse al canal porque este Marcas Impactan va a salir la siguiente semana. Cuentan la historia de cómo desde Cuenca levantaron un millón de dólares de uno de los inversionistas más importantes de Estados Unidos. Pero ahorita están en otra circunstancia, que están haciendo un crowdfunding para levantar SAFE, que el SAFE no es Equity, que es una creación del Y Combinator. Pero aquí es donde la gente dirá, aguanta, aguanta, mijín, háblame en cristiano. ¿Qué es eso? ¿Cómo podrías explicar a alguien en cristiano qué es crowdfunding y cómo ustedes están apalancando el crowdfunding para salir adelante? A ver, la primera cosa importante de entender es por qué investir en startups. La diferencia entre investir en una empresa que están haciendo una buena idea y investir en una empresa que ya tiene acciones en la bolsa, es que hay mucho más riesgo en una startup, pero hay mucha más probabilidad de, digamos, el retorno es mucho más alto. Puede irse todo a la paloma, pero donde la pegaste, te pegas un... La sacas del parque. Entonces, en una startup, en etapa inicial, puedes tener un retorno de 10 veces, de 100 veces, de 1.000 veces, cosa que en acciones en la bolsa ya no, obviamente ya no es lo mismo. Por ejemplo, uno de 100 veces es, meto 150 dólares y tengo de retorno 15.000 dólares. Sí, claro, de 100 dólares a 15.000, pero ahora ya son 150.000 dólares. Sí, pero hay que entender que uno como abogado remuda. Yo soy excelente facturando y cobran, soy naval, ahí cobrando con Payphone. Ya cuando toca multiplicar me quedo, pero... Hay casos así como en Coinbase, por ejemplo, Gary Tan, un inversionista famosísimo, invirtió X cantidad, 300.000 dólares, que no es un ticket pequeño, pero es un inversionista profesional. Su retorno fue de 6.000 veces, o sea, 60.000 por ciento. Hizo 2 billones de dólares con esa inversión. Hijo de chapa. Le invirtió 300.000 dólares y sacó 2 billones de dólares. Y no es un caso único. Y ahora voy al crowdfunding. El problema es que antes el tener acceso a invertir en startups era solo para los privilegiados, para inversionistas acreditados, gente que para los Estados Unidos tenía cierto nivel de ingresos que le permitía sacar una licencia de inversionista acreditado. Entonces, cualquier mortal no podía invertir en una startup y beneficiarse de esto. Si ves en las acciones, en las inversiones, los high cap, las acciones que están en la bolsa, tienen en promedio los retornos son menores que invertir en startups. Y lo que más rentabilidad da es invertir en startups, obviamente con un portafolio sano, diversificado, etc. Y esa oportunidad solo era para la y toda la cadena era solo para los inversionistas acreditados. Pero hace poco se permitió este nuevo modelo que se llama crowdfunding y se levantaron barreras para que cualquier mortal pueda invertir en startups desde 100 dólares, desde 200 dólares. Y así le das la oportunidad a que más gente haga fortunas, haga dinero y no solo la gente que ya tenía dinero. ¿Traduciendo crowdfunding a criollo cómo lo traduciría? Como vaca. No sé cuál es la palabra. Hacer vaca, hacer vaca. Es cuando dicen, hay que comprarse una de Shubish Canuto, saca 5, 5, 5, 5 y cobra la de Canuto. Aquí lo que están haciendo con Storybook es, necesitamos plata para hacer una mejor evaluación de la empresa que vamos a meter en determinada estrategia, lo cual va a hacer que valgamos más. Pasa 150 dólares, 150, 150 dólares y las revientas. Exactamente. Sí, es un vehículo único donde mucha gente se une para poner desde 100 dólares hasta 100 mil dólares y luego eso se invierte en la empresa. ¿Cuánto has levantado hasta ahora? En esta ronda que estamos ahora mismo o en total. En las dos, en total y en esta ronda, ¿cuánto vas? En total, total hemos levantado un poco más de un millón y medio de dólares. Wow, ¿y ahorita en esta ronda? Bueno, y es parte de esta ronda, ¿no? En esta ronda hemos levantado ya cerca de 500 mil. Bien. ¿Cuánto cuesta Storybook ahorita? Si llego a decir, oye, véndeme. A ver, justamente cuando levantas dinero tienes que tener condiciones o nociones de valoración. No tenemos una valoración formal, pero en esta ronda estamos levantando con la promesa de que la gente que entra en esta ronda va a tener un techo de valoración de 12 millones. Eso se conoce como el cap. Entonces, ahora mismo podríamos decir que el cap en el que estamos negociando es 12 millones. Esa es la valoración máxima que tenemos. Si es que mañana la empresa se vende, voy a decir cualquier cosa, en 100 millones de dólares, la gente que entró ahora a 12 millones convierte a 12 millones. Es decir, multiplica por 8 veces su dinero. Si metí mil, gano 8 mil. Si metí 10 mil, gano 80 mil. Exactamente. Pero ojo, esto no es asesoría financiera, esto es educación. Estudien, lean, son cosas que pueden pasar. Hay riesgos altos, pero mayor riesgo, mayor posibilidad de ganar. Y lo que hacemos aquí en Confemerencias es compartir conocimiento que normalmente cuando pues un simple yamingo de estar sabiendo de cómo es la movida y de cómo puedes invertir en estas cuestiones que hoy ya puedes hacerlo. Pueden ir en la descripción y en el primer comentario va a estar el link de república.com que es el crowdfunding en donde pueden encontrar varias empresas. Y la otra sugerencia que les hago, yo ya metí plata aquí, soy súper transparente en esto. Yo estoy enamorado del propósito de Storybook en torno a que para mí esto es como metiendo plata podemos erradicar las cárceles en 30 años y ya vayan a ver el marcas que impactan, que van a ver ya en concepto todo cómo funciona la empresa, pero eso es otra movida. Pero yo cuando leo eso digo, man, esto es lo que necesitamos en el mundo, no solo en el Ecuador. Ahora, a ver, ¿cómo nos explicas en criollo la diferencia entre save y equity y qué estás ofreciendo vos? El save es un instrumento que se inventó. Antes de eso, remojemos el guarguero. Saluda, amigo. Llevamos tres horas de grabación. Es una pieza clásica, es lo que es. A este punto pueden decir, chuta, pero está cagadazo aprender tantas cosas y que ni sé qué y ni sé cuánto. Si usted no ha tenido ninguna experiencia empresarial previa, puede ser chino lo que estamos hablando en cierto punto de la vida. Y la mejor recomendación es dar baby steps, es decir, ir poco a poco. No le digo que nunca va a lograr esto, puede que lo haga. Sin embargo, en la trayectoria de un emprendedor, de tener conocimiento, experiencia y contactos, Robert Kiyosaki, por ejemplo, en su libro El cuadrante del flujo del dinero, recomienda las franquicias como una buena opción de inversión. Por eso, vayan a la descripción o al link que envío, ustedes pueden cotizar franquicias como la de Bogati, por ejemplo, en las cuales ustedes tienen ya un sistema preestablecido, una estrategia de marketing, muchos youtubers diciendo vaya a pegarse su helado con queso y esto le va a ayudar para ir aprendiendo un poco más de los negocios y tener una mejor perspectiva de la vida. Lo importante es no estar quieto, ver cómo ayudar a la gente, conectarse con las marcas y así salir adelante. Solo así súper rápido un tema importante. Hablabas de apostarle al sueño. Calm, por ejemplo, que es una empresa... Un examas... Un examas más atrás que los piques en la... Los piques en la religio. Te decía que una empresa de un modelo de negocio similar, que es Calm, una aplicación de meditación, también fue invertida por Jason Calacanis, que es inversionista nuestro, en sus primeras etapas. Y también tuvo un retorno más o menos como de 3 mil veces. O sea, el que metió mil, sacó 30 mil. 300 mil. Hijo de chapo. Entonces, de nuevo, no son todas. Hablabas de que... O sea, tú no puedes garantizar, decir... O sea, no vas a decir... Ah, si yo metí mil, puta, no sé mis 300 mil dólares. O sea, no es algo que es garantizado y que lo más importante es estudien sobre esto. ¿Cuál es la palabra? A mayor riesgo, mayor ganancia también. Entonces, claro, puedes perder todo. En las startups se habla de que una de cada 10 salen adelante, las otras 9 fracasan. Así que el riesgo es alto. De que esos mil se hagan 4 dólares. Que se hagan agua. Pero lo que le pasó a Calm, por ejemplo, en los primeros 3 años, les tomó 4 años vender un millón de dólares al año y les tomó 2 años vender 100 millones de dólares al año. Entonces, estas son empresas que se esperan para que tengan un crecimiento exponencial. Estamos apuntándole a eso. Siempre he admirado a los hombres exitosos. ¿La diferencia entre Safe y Equity? Con lo del Safe y lo del Equity. Explicación en criollo, ¿qué es? Criollo, en criollo. Que justo lo que hablamos hace un ratito. Y Combinator, que es la aceleradora más prestigiosa de startups en los Estados Unidos. Es como el Deportivo Cuenca de las aceleradoras. Sí, exactamente. El Deportivo Cuenca que quedó campeón de las aceleradoras. El del 2004. De Mamita Calderón. Sí. Esa organización que creó esta figura que se llama el Safe, que es una compra de futuras acciones de la empresa. Es decir, no estoy comprando acciones hoy, porque comprar acciones hoy implica que la empresa tiene una valoración formal, que implica que viene un estudio de abogados, con una valoración formal, hay un gasto de por medio, hay un rámite largo. En cambio, el Safe es un instrumento que agiliza las cosas. Es casi como decirte, te voy a hacer un préstamo con un pagaré, y así firmamos este rato, ya está, vaya, ya está. Pero en este caso, lo que estás diciendo es, yo voy a invertir 100 dólares, mil dólares, 100 mil dólares, a cambio de futuras acciones de la empresa. Cuando la empresa emita acciones, yo voy a tener mi correspondiente a lo que yo invertí, a las condiciones con las que hablemos. Por ejemplo, te hablaba de un cap. Entonces, cuando la empresa emita acciones, yo voy a convertir lo que yo invertí, a este nivel de valoración de 12 millones. Tenemos gente que invirtió antes, y cuando nosotros, mañana, hagamos una ronda formal, y la empresa esté valorada en 30 millones, que es nuestro objetivo para finales de este año, la gente podrá convertir a una valoración menor, o sea, podrá multiplicar el número de acciones de las que uno realmente hubiera tenido. Perfecto. Yo ahorita metí 3 mil pepinillos en Safe. No es que soy accionista de Storybook, no es que puedo llegar a las juntas y decir, ¡protesto como el Carlos González en la asamblea! Quiero que el nuevo gerente sea el Churchill de la Cámara. No, no, o sea, no tengo derechos y acciones dentro de esto. Realmente hay que verlo como un préstamo, que no es que me van a devolver plata, sino que me van a dar acciones, y que yo esperaría que mis 3 mil se pegue, esos 3 mil sean 300 mil en 1, 2, 3, 4, 5 años. Es plata que uno esté dispuesto a perder, porque esos 3 mil pueden convertirse en 3 dólares. Y que hijo de puta salga con una funda de doritos de esta cuestión, pero es parte de saber cómo invertir. Y que la otra cuestión, no estoy invirtiendo solo en Storybook, estoy yendo a meter plata en unas dos más, que es tener un portafolio diversificado de negociaciones. Entonces, eso como tip en criollo, que de nuevo no es asesoría financiera, no es Nicolás, pero yo también metí 3 mil dólares, donde están mis 300 mil dólares. No es así la movida. El tema es edúquense. Yo voy 8 años leyendo sobre esta movida, y recién me desahuevo para emprender después de esta cuestión, pero porque he estado solito. Ahora, con la cuestión de Republic, tienen mucha educación financiera, vean este video, vean un par de cosas más en YouTube, empápense, y digan, a ver, vamos a meter esto, plata que estén dispuestos a perder. De nuevo, las estadísticas son que una de cada 10 la saca adelante, esa una tiene que sacarlo bastante para compensar el portafolio, y ahí es donde está el negocio. Los inversionistas profesionales, los que invierten en startups, ya mucho tiempo, como el mismo Jason, sabe que tienes que invertir en muchas, esperando que una la saque del parque. Una que tenga un 6 mil X, un retorno de 6 mil veces, te paga todo el portafolio. Si meto mil, gano, ¿Han intentado una calculadora? 60 millones. ¡Dos no estamos rando de bien! ¡Hijo de chapa! Pero de nuevo, es claro, es un tema de invierte lo que estés dispuesto a perder, porque absolutamente nadie te puede garantizar. Si yo digo, voy a garantizar que esto va a salir adelante, estoy mintiendo. Lo que yo puedo decir ahora mismo es, estos son nuestros números, estas son las tendencias, esta es la atracción, este es el tamaño del mercado. Así que eso ha sido suficiente para que los inversionistas que ya tenemos digan, le apuesto a esto lo que puedo, lo que tengo separado para invertir. Y creo que eso es bueno, que es un compachota criollo, hablando corazón transparente. Aquí no es garantizado nada, es inversión. Y ya solo vean tres videos de inversión y van a calar exactamente, si es que no han estado muy familiarizados. Y recuerden que si necesitan empezar un negocio con propósito, estás con ese chuta, ves, necesito hacerlo, necesitas ese dale mijín. Ulpig.com es la alternativa que tú necesitas para que puedas constituir tu SaaS o registrar tu marca en el Ecuador. Adicionalmente, si necesitas un servicio de startup en Estados Unidos, no lo hacemos, necesitas abogados de acá. Sin embargo, una de las cuestiones que también acolitamos es ponerte en contacto con gente comprobada, buena onda, serie, con la misma visión de cambiar el mundo en cualquier país que necesites. Ahora, para terminar, amigo, ronda A de inversión, ronda B de inversión. Es como la serie del fútbol ecuatoriano cuando el Cuenquita había bajado, la de la B, luego sube a la A. ¿Cómo podrías explicar en criollo que es una ronda A de inversión y una ronda B que ahora tanto se escucha en las startups? Más bien es al revés de cómo fue el Cuenquita cuando bajó y pudo jugar contra la Liga de Cuenca. Es al revés. Se conoce como etapas de la empresa. La empresa inicia desde una etapa pre-semilla. Es la etapa más joven de la empresa donde está naciendo, donde está inventando un producto, donde recién tiene los inversionistas que normalmente son amigos, friend, family and fools, que le invierten plata, que creen en el sueño, tienes un PowerPoint, tal vez tienes un demo. Y un Excel. Un Excel. Ya tienes algo de tracción, tal vez. Eso se conoce como etapa pre-semilla. Depende del país donde estés. Hay volúmenes de inversión con los que en promedio se manejan. En los Estados Unidos, normalmente una etapa pre-semilla se levanta entre 100 y 500 mil dólares. Después viene ya una etapa semilla donde se levanta alrededor de unos 2 millones de dólares, tal vez hasta 5 millones de dólares, tal vez un millón de dólares. No lo menos ese es el rango. Que es donde estás tú ahorita. Sí, exactamente. Estamos en una etapa semilla nosotros. Después viene una Serie A que ya comienzan a ser las ligas mayores. Normalmente es la primera ronda valorada. Y ahí ya no son saves. Ahí ya vamos a convertir esto en acciones. Ese es nuestro plan. Entonces, por ejemplo, ahorita que emitimos 3 pepinillos, 3 mil pepinillos es en semillas. Y el rato que vayas tú a una ronda A, ahí es en donde yo puedo, hijo de tanque, multiplicar la movida. Claro, este rato tienes un documento que avala que vos tienes futuras acciones de la empresa, porque todavía no emitimos esas acciones. Pero cuando lleguemos a una Serie A o una ronda valorada, que puede ser en una Serie A, puede ser antes o después, ya esas acciones se emiten y ya tienes vos un documento que certifica cuántas acciones tienes de la empresa y cuánto vale cada acción. Perfecto. Entonces, eso se hace normalmente en una Serie A. La Serie A suele ser donde se levanta entre 10, entre tal vez 5 a 15 millones de dólares, a 20 millones de dólares. Kuski, empresa ecuatoriana, la sacó del parque, levantó su Serie A, levantó 60 millones o 80 millones a una valoración de 600 millones de dólares. Wow. Entonces, que fue una ronda gigantesca. Pero eso se conoce como Serie A. La siguiente, que es la Serie B, ya se levantan montos más altos, de valoraciones más altas. Y así, cada vez que haces una ronda nueva, va siendo una letra más en el alfabeto. Nico, te vienen a buscar, creo. Te vienen a buscar. No vas pasando la plata de Churchill. Hay problemas de salud mental que uno ve aquí, que no se encuentra normalmente. Este señor de mí me han probado Storybook de chiquito. Evitaremos muchos problemas. Un plan perfecto, sin fisuras. Bueno, y Serie B, es como pasa y c, de... Sí, es cada vez que sales a levantar fondos, va siendo una letra más del abecedario. Hay empresas como Uber, que está en su Serie J, o su serie ni sé cuántos, donde levantan cantidades obscenas de dinero. 200, 500 millones de dólares, 2 mil millones de dólares, siguen invirtiendo más en la empresa. Mensaje final a los panas que te encontrabas en Gavia, la gente de Cuenca, la gente de Ecuador, que nos ven desde Galápagos hasta Zamora, y desde Sucumbíos hasta El Oro, de cómo crear empresas y no ahuevarse, y Japota salir del Ecuador al mundo. ¿Qué puedes decirle tú, que ya estás en esta parte de Semilla, como consejo a los jóvenes que están en el Ecuador, para que vean un poquito más allá? Creo que lo mejor que uno puede hacer es ver lo que pasa en el mundo, ver las oportunidades que existen. Uno no necesita limitar su negocio a algo que está pensando para hacer en Cuenca, o en Guayaquil, o en Quito. O sea, uno realmente puede pensar en negocios que son para todo el planeta. Donde tú pongas tu sueño, tan alto esté tu sueño, hasta allá vas a poder llegar. Si lo pones muy chiquito, vas a tener un camino muy corto. Así que creo que es eso, es animarse a soñar, a apuntar muy alto, a buscar guía, a tener la humildad y el coraje, la valentía para ir y preguntar. Pero si vas a emprender en este mundo de startups, hay oportunidades espectaculares. Puedes realmente dedicar tu vida a perseguir un sueño, a lo que te apasione. Y hay que perder el miedo, hay que lanzarse. No se hueven. Y creo que el mensaje final en Confememerencias, que si bien dicen, ah, pero que invierte en el Ecuador y cómo es que salen a Miami. A ver, el tema es aquí ayudar gente. Mientras más gente ayude, es más plata haces. El rato que a mí me genera mucho orgullo que con mi gente, que hace 10 años estábamos en la discoteca bailando, venir a encontrarle acá en Miami con rondas, entrando a Ronda A, poder ser su inversionista, me llena de emoción. Pero cuál es el tema dentro de todo esto? Es mover capitales, ayudar gente, generar trabajo, generar impacto en la gente. Para mí lo que más está haciendo, más allá de los masajes, la app, que duerma bien el niño, que la mamá no esté con ojeras al día siguiente, es que en 30 años podemos estar cerrando varias cárceles en el mundo, porque estamos creando niños que van a ser seres humanos funcionales en 30 años. Y básicamente el mensaje de eso es salir adelante sin dejar a nadie atrás. ¡Listo! ¡Bravo! ¡Salud! 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 ¡Yo también me emociono ya nos fuimos de larga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!